basta ya no calles más muchas estoy seguro al comenzar este vídeo se sintieron llenas de odio llena de enojo de preocupación y angustia al ver como maris salía en ese vídeo pero sabes en este momento mientras tú estás viendo este vídeo y nosotros lo estamos grabando para ti miles y miles de mujeres están siendo maltratadas y abusadas por su pareja en cualquier parte del mundo sabemos amor que muchas mujeres callan y callan por amor a sus hijos para que sus hijos se queden sin su padre muchas mujeres callan los abusos las denigraciones de parte de los pocos hombres que las pisotean y las tratan como una basura pero basta ya porque el señor te hizo como una vasija frágil y eres corona para el hombre que dios te ha dado es tiempo de que no calles más es tiempo que lo hables es tiempo que busques ayuda y que de verdad des por terminada esta temporada donde ha sido maltratada pisoteada y estoy seguro muchas veces abusada no lo calles más tenemos que amarnos y tenemos que correr por nosotras amarnos a nosotras mismas y ya no callar porque callamos mucho las mujeres por nuestros hijos por nuestra familia por nuestros hermanos por nuestros padres por no verlos sufriendo y callamos ya no basta lo mejor es mi amor que yo lo digo si usted está con ese hombre que la golpea sólo por sus hijos sepa algo si ese hombre de verdad ama a sus hijos él lo va a buscar con o sin usted pero usted ya no ponga más ese pretexto porque hoy los los hijos un día están y otro día hacen su hogar pero usted va a seguir toda una vida aguantando golpes en cristo está la respuesta en cristo está el descanso que hoy esa alma angustiada golpeada y maltratada necesita que dios te bendiga